¡Ya! Buenas tardes, somos Javier y David de Viva Cien Granada Vamos a ejecutar un TUSAP con doble de calidad Javier va a colocar los pies sobre el fútbol y las manos Lo va a tener en forma pertenecurada el suelo Puesta en el perreco, ¿vale? Vamos a pedirle que se coloque Primero usted ve cosas muy fuertes con la gladaña El dedo corto suje de detrás Y las piernas fuertes, activando el abdomen Y vamos a pedir que haga un fondo Intentando elevar lo más abajo posible el pecho Y empujando con un poquito más de velocidad Así además de inestabilidad, trabajamos fuerte Muy bien, un ejercicio duro Para el fecho fuerte La proyección lógica para esto sería Empezar con los pies en el suelo Y luego colocar la segunda inestabilidad ¡Gracias!